Vamos a ver un Usual Memes. Grande el oso. Un comentario. Mi hermana a las 3 am. No, 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 no. No, 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 no. Now it's sports. What? Everything. Dangerous driving. Aggressive driving. You open it up and you slide this back and then you can drink out of it, but in case you don't want the rest of it, what you would do is you'd slide it back. Pusco, puso, 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 puso. Pusco, puso, 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 puso. Pusco, puso, puso, puso. Pusco, puso, 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 puso. Pusco, puso, 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 puso. ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vaya planchazo! ¡Vaya combo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Le faltaba el sonido de Expediente X ¡Hostia! ¡Vaya combo! Lo peor es que va a esquivar la primera y le da luego por la puta cara Mira, esquiva en plan, uy, que me da esto ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Es doméstica? Él es un negocio para apoyar. Él es un negocio para apoyar. ¿Qué es eso? ¿Es doméstica? ¿Eso para reunirse? ¿De acción no hace mucha gente? Es emoción. ¿Es doméstica? ¿No? ¿Para la noche? ¡Suscríbete al canal! No gastes tiempo explicándole a las moscas por qué la miel es mejor que la mierda. Sale una excavadora cayéndose por la puta cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, es que ¿a quién se le ocurre tener un castor de moscotas? ¡Se empieza a destrozar la casa para hacer una presa, tío! Es normal. ¿Es un león? ¡Hostia! ¿Le acabo de meter una torta al león? Pero la gente que tiene en su casa, tío ¡Es un león! Una leona, para ser exactos Toma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!